¡Aplausos! 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 Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna amor Después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a llegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a dar las emociones? ¿Quién me voy a dar las emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primaveras este enero? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que me tapara? Dime, dime, ¿quién callará? Dime si tú te vas, dime, cariño mío ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones?